Jesús mira a su Padre con amor El hombre que por siempre lo cuidó Encendiendo su mano lo abrazó Muy cerca un te amo susurró Y descansó el tierno carpintero En un abrazo de amor Junto a María y el Señor Que afortunado es José Que con sus ojos pudo ver Lo que en un sueño Dios mostró Y que con tanto amor cuidó Sus dos tesoros Y descansó el tierno carpintero En un abrazo de amor Junto a su Hijo el Salvador Que afortunado es José Que con sus ojos pudo ver Lo que en un sueño Dios mostró Y que con tanto amor cuido Sus dos tesoros Buenas noches familia Josefina Feliz y bendecida noche de domingo Bienvenidos al día número 8 De nuestra devoción Al sagrado manto En honor a San José Vamos a abrir el corazón A esta paternidad espiritual De San José El humilde carpintero de Nazaret Y vamos a pedirle En esta noche Así como le hemos pedido Durante estas 8 noches continuas Que nos incluya En los pliegues de su sagrado manto Así como la Santísima Virgen María Nos tiene cubiertos Con su sagrado manto San José Amorosamente también Nos quiere cubrir Y nos quiere proteger Y quiere ser el custodio De nuestras familias Así que Espero que en esta noche Abran el corazón Como siempre Y que podamos experimentar Esa paternidad espiritual De ese Padre Que Dios ha permitido Desde el cielo Para cada uno de nosotros Que podamos ver la ternura De Él en San José Y que podamos experimentar Ese amor En esta noche Y siempre Hoy hemos invitado A Carol De El Alegre Padre Pío Carol es una cuenta amiga Del grupo de oración Padre Pío Que tiene un programa Junto a su hijo De 9 años Que se llama Carlitos Y ellos hacen Programas para niños Más que todo Sobre la vida de los santos Ella también Tiene un programa Sobre la vida Del Padre Pío Que les aconsejo Muchísimo Yo soy super fan De ese programa Lo hace a las 9 de la mañana Hora de Miami Cada jueves Por la cuenta Grupo de oración Padre Pío Hoy Nos va a acompañar A orar El Padre Tiene una indisposición En este momento De salud Se sentía un poquito Mareado Quizás algún malestar Estomacal Le pido que también Lo encomendemos En esta noche Y José También estaba Un poquito indispuesto Así que bueno Vamos a orar Vamos a unirnos Como cada noche A orar Bienvenidos a todos Ya le voy a pasar La invitación A Carito Carol si no te llega Por favor Pásame tú La invitación A mí La solicitud Porque he tenido Inconvenientes Estos días atrás Para que reciban Mi invitación Buenas noches A todos La canción Se llama Y descansó El tierno Carpintero Así se llama Y es de José Morales Músico Nuestro Super cantante Católico En esta Devoción Bueno Carol Pásame por favor La invitación Deme un segundito De la reconciliación De los pueblos Como lo hemos venido Haciendo Amén Hola Carol Buenas noches Buenas noches Gracias por aceptar Nuestra invitación Para unirnos en oración Gracias Carito Por la invitación Bueno Vamos a ponernos En presencia Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y vamos A santiguarnos Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén San José Varón prudente Y justo Une tu oración A la nuestra San José Varón prudente Y justo Ora por nosotros San José Varón prudente Y justo Intercede por nosotros Amén Jesús José María Os doy el corazón Y el alma Mía Jesús José María Asistidme En mi última agonía Jesús José María En vos descanse En paz El alma Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén M Aquí O Gran Patriarca Postrada devotamente Delante de ti Te presento este Manto precioso Y al mismo tiempo Te ofrezco el propósito De mi devoción Fiel y sincera Todo lo que pueda ser En tu honor Durante mi vida Quiero realizarlo Para manifestarte El amor Que te profeso Ayúdame San José Asísteme ahora Y en toda mi vida Pero asísteme Especialmente En la hora De mi muerte Igual que te asistieron A ti Jesús y María Para que un día Pueda honrarte En la Patria Celestial Por toda la eternidad Amén Amén Oh Glorioso Patriarca San José Postrados Delante de ti Te presentamos Devotamente Nuestra veneración Y comenzamos A ofrecerte Esta preciosa Colección De oraciones En recuerdo De las incontables Virtudes Que adornan Tu santa persona En ti Se cumplió El misterioso sueño Del antiguo José Quien fue Una figura Anticipada De ti Pues no solamente Te circundó Con sus rayos Brillantísimos El sol divino Sino que también Te iluminó Con su dulce luz La mística Luna María Ah Glorioso Patriarca Si el ejemplo De Jacob Que fue personalmente Alegrarse Con su hijo Predilecto Exaltado Sobre el trono De Egipto Sirvió Para arrastrar También A sus hijos No valdrá El ejemplo De Jesús Y de María Que te honraron Con toda su estación Y todo este precioso Manto Oh Gran Santo Haz que el Señor Dirija hacia nosotros Una mirada De benevolencia Y como el antiguo José No rechazó A sus culpables Hermanos Sino que los acogió Con todo su amor Los protegió Y los salvó Del hambre Y de la muerte Así tú Oh glorioso Patriarca Mediante tu intercesión Haz que el Señor Haz que el Señor No tenga que abandonarnos Nunca en este valle Del destierro Obténnos Además La gracia De conservarnos Siempre En el número De tus devotos Siervos Que viven serenos Bajo el manto De tu patrocinio Deseo tener este patrocinio Todos los días De la vida Y en el momento De mi último respiro Amén Salve El glorioso San José Depositario Incomparable Del cielo Y padre adoptivo De aquel Que alimenta Todas las criaturas Después de María Santísima Eres el santo Más digno De nuestro amor Y merecedor De nuestra veneración Entre todos los santos Solo tú tuviste El honor De educar Guiar Alimentar Y abrazar Al Mesías A quien tantos Profetas Y reyes Desearon ver San José Salva mi alma Y consígueme De la divina misericordia La gracia Que humildemente Imploro Y consígueme También Para las almas Benditas Del purgatorio Un grande alivio En sus penas Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Poderoso San José Tú fuiste Tú fuiste declarado Patrono universal De la iglesia Y yo Entre todos Los otros santos Te invoco Como potentísimo Protector De los miserables Y bendigo Mil veces Tu corazón Siempre dispuesto A socorrer Toda clase De necesidades A ti Amado San José Recurren la viuda El huérfano El abandonado El afligido Y toda suerte De desventurados No hay dolor Angustia O desgracia Que no hayas Socorrido Piadosamente Dígnate Usar en mi favor Los medios Que Dios Ha puesto En tus manos Para que pueda Yo conseguir La gracia Que te pido Y vosotras Almas santas Del purgatorio Supliquen a San José Por nosotros Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era Un principio Es ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era Un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Santo Excelso Por tu obediencia Perfectísima Dios Ten piedad en mí Por tu santa vida Llena de méritos Escúchame Por tu amadísimo Nombre Ayúdame Por tu clementísimo Corazón Socorreme Por tus santas Lágrimas Confórtame Por tus siete Dolores Ten compasión De mí Por tus siete gozos Consuela mi corazón De cualquier mal Del alma Y del cuerpo Líbrame De todo peligro Y de gracia Aléjame Socorreme Con tu santa protección Y consígueme Con tu misericordia Y poder Lo que necesito Especialmente La gracia Que más me apremia Consigue Para las amadas Almas Del purgatorio La pronta liberación De sus penas Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh, glorioso San José, son incontables las gracias y los favores que tú obtienes a los pobres afligidos, enfermos de todo género, oprimidos, calumniados, traicionados, privados de todo humano consuelo, miserables necesitados de pan o de apoyo imploran tu real protección y los escuchas en sus ruegos. No permitas, amadísimo San José, que seamos nosotros los únicos, entre el gran número de personas beneficiadas, que nos quedemos sin la gracia que te hemos pedido. Manifiéstate también hacia nosotros, potente y generoso, y, agradeciéndotelo, exclamaremos. Amaremos. Viva eternamente el glorioso Patriarca San José, mi gran protector y especial liberador de las santas almas del purgatorio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno y divino, por los méritos de Jesús y de María, dígnate concederme la gracia que imploro. En nombre de Jesús y de María, me postro con reverencia en tu divina presencia, y te ruego con devoción que aceptes mi firme decisión de perseverar en el número de los que viven bajo el patrocinio de San José. Bendice, por tanto, el precioso manto que hoy le dedico como prueba de mi devoción. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh San José, defiende a la Santa Iglesia de toda adversidad, y extiende sobre cada uno de nosotros tu patrocinio. Te adoro las cosas súplicas en recuerdo de la vida escondida de San José, con Jesús y María. San José. Ruega para que Jesús pueda entrar en mi alma y me santifique. San José. Ruega para que Jesús pueda entrar en mi corazón e inspirarme con la caridad. San José. Ruega para que Jesús pueda guiar mi voluntad y la refuerce. San José. Ruega para que Jesús pueda dirigir mis pensamientos y purificarlos. San José. Ruega para que Jesús pueda guiar mis deseos y dirigirlos. San José. Ruega para que Jesús pueda mirar mis acciones y extienda sobre mí sus bendiciones. San José. Ruega para que Jesús me inflame de amor por él. San José. Solicita de mi parte a Jesús la imitación de tus virtudes. San José. Pide de mi parte a Jesús un verdadero espíritu de humildad. San José. Pide de mi parte a Jesús mansedumbre de corazón. San José. Pide de mi parte a Jesús la paz del alma. San José. Pide de mi parte a Jesús el santo temor del Señor. San José. Pide de mi parte a Jesús un deseo de perfección. San José. Pide de mi parte a Jesús una dulzura de corazón. San José. San José. Pide de mi parte a Jesús un corazón puro y caritativo. San José. Pide de mi parte a Jesús la sabiduría de la fe. San José. Pide de mi parte a Jesús su bendición en la perseverancia en mis buenas obras. San José. Pide de mi parte a Jesús la fuerza para llevar mis cruces. San José. San José. Pide de mi parte a Jesús el desprecio por los bienes materiales de este mundo. San José. Pide de mi parte a Jesús la gracia de caminar siempre en el camino angosto hacia el cielo. San José. Pide de mi parte a Jesús la gracia de evitar toda ocasión de pecado. San José. San José. Pide de nuestra parte a Jesús un deseo santo de la felicidad eterna. San José. Pide de nuestra parte a Jesús la gracia de la perseverancia final. San José. San José. No me abandones. San José. Ruega que mi corazón nunca deje de amarte y que mis labios nunca dejen de elogiarte. San José. Por el amor que le tienes a Jesús, haz que yo pueda aprender a amarlo. San José. Amablemente, acéptame como tu fiel devoto. San José. Yo me entrego a ti, acepta mi ruego y escucha mi oración. San José. No me abandones a la hora de mi muerte. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, oh casticismo esposo de la Virgen María y amable protector mío, San José, que jamás he oído decir que ninguno de los que hayamos invocado tu protección e implorado tu auxilio. No hayamos sido por ti consolados, llenos de confianza en tu poder. Ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, nos encomendamos a ti con todo fervor. No despreces nuestras súplicas. Antes bien, acógelas propicio y dígnate acceder a ellas, piadosamente. Amén. Glorioso San José, esposo de María y padre viginal de Jesús. Dios, piensa en mí, vela por mí, enséñame a trabajar para mi santificación y ten bajo tu cuidado compasivo las necesidades urgentes que hoy encomiendo a tu solicito pertenal. Quita los obstáculos y las dificultades y concédeme el resultado feliz de lo que pido, si es para mayor gloria de Dios y para el bien de mi alma. Y como muestra de mi agradecimiento, prometo dar a conocer tus alabanzas. Con todo el afecto, bendigo al Señor que te dio tanto poder en el cielo y en la tierra. Amén. Amén. Vamos a ofrecer las letanías a San José por nuestras intenciones y necesidades. Marame. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Carito, si quieres, yo sigo. Mientras. ¿Sí? Dios, Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, que eres un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio del Redentor, ruega por nosotros. Casto, guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Servidor de Cristo, ruega por nosotros. Ministro de Salud, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de obreros y artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las familias, ruega por nosotros. Apoyo en las dificultades, ruega por nosotros. Consuelo de los atribulados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los exiliados, ruega por nosotros. Patrono de los afligidos, ruega por nosotros. Patrono de los pobres, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios. Protector de la Santa Iglesia. Padre de nuestra familia. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónenos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Temí la misericordia de nosotros. Renombró administrador de su casa. Y príncipe de toda su posesión. San José, protector nuestro. Ruega por nosotros. Por Dios que con tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de tu Santísima Madre. Concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a aquel que veneramos como protector en la tierra. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración final del sagrado manto de San José. Oh, glorioso patriarca San José. Tú que fuiste elegido por Dios por encima de todos los hombres para ser la cabeza terrenal de la más santa de las familias. Te rogamos que nos aceptes en los pliegues de tu manto sagrado. Que llegues a ser el guardián y custodio de nuestras almas. A partir de este momento, te elegimos como nuestro padre, nuestro protector, nuestro consejero, nuestro santo patrón. Y te rogamos que custodies nuestro cuerpo, nuestras almas, todo lo que somos, todo lo que poseemos, nuestras vidas y nuestras muertes. Míranos como uno de tus hijos. Defiéndenos de la traición de nuestros enemigos, invisibles o visibles. Ayúdanos en todo momento, en todas nuestras necesidades. Consuélanos en las amarguras de la vida y especialmente en la hora de la muerte. Di tan solo una palabra a nuestro favor al Divino Redentor, a quien tú fuiste considerado digno de sostenerlo en tus brazos y ser digno de la Santísima Virgen María, tu castísima esposa. Pide para nosotros las bendiciones que nos llevarán a la salvación. Incluyenos dentro de los más queridos por ti y nosotros demostraremos que somos dignos de tu especial amparo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, que nos proteja de todo mal y peligro, que nos conceda una santa noche. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Culminamos el día octavo de nuestro sagrado manto en honor a San José. Gracias, Carito. Lamento tu tosecita, pero bueno, hay que tomar agüita. No vale. Eso me ha pasado a mí varias veces, tranquila, no pasa nada. Bueno, gracias a todos por unirse. Carito, que tengas una santa noche. Gracias. Bendiciones. Y vamos a contar contigo un día más de estos 30 días. Seguro que sí. Bendiciones y buenas noches. Chao, mi carito. Bye. Bueno, gracias a todos. Nos vemos mañana a la misma hora del mismo canal. Oremos por el Padre Carlos de Jesús, que también tenía una indisposición en el estómago. Y José, bueno, que estaba en las fiestas patronales de su cumpleaños. Bueno, bendito sea Dios. Que tengamos todos una santa semana. Bye, bye. Hasta mañana. Gracias.